¿Qué es la conferencia de China y el Caribe? Me parece que esta conferencia llega en un momento muy adecuado porque el rol que está cumpliendo China en el mundo y a nivel de América Latina y el Caribe es cada vez mayor, de mayor protagonismo en materia de comercio, de inversiones. Hay países de la región donde China o es el principal o el segundo socio comercial y por lo tanto todo diálogo que nos permita entender y proyectar cómo va a desarrollarse esta relación es muy positivo. Para Chile es fundamental porque en la última década el intercambio comercial de Chile se ha trasladado al Asia Pacífico desplazando lo que era históricamente América del Norte. Por lo tanto todo lo que es la exportación de nuestras materias primas pero también nuevos productos, en el caso de las uvas, de las frutas, de las verduras es de impacto directo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurra en la zona del Asia Pacífico. Además este año estamos siendo anfitriones de la PEC, hemos sido nuevamente invitados al G20 y vamos además a asumir la presidencia pro-témpora de la Alianza del Pacífico donde también se puede generar sinergia interesante entre ese bloque con los países APEC. Siempre es muy útil pensar colectivamente sobre estos retos que enfrentamos juntos Australia, América Latina, que en fin tenemos relaciones con China de cierta manera muy parecidas. Los dos dependemos de la exportación de nuestros recursos naturales. 80% de las exportaciones a China son recursos naturales. Entonces es muy importante pensar en el impacto del largo plazo y esto yo creo que Cepal siempre ha tenido en cuenta. de no ver solo el impacto económico de corto plazo sin ver una visión más sostenible para el futuro y eso implica entonces dialogar con las comunidades indígenas que en Australia, en América Latina son muy importantes para tener un balance entre los beneficios sociales y económicos también el medio ambiente y en términos de la inversión china estas comparaciones que hacemos entre América Latina son muy valorosos para buscar formas de inversiones que apoyan no solo la economía sino también el medio ambiente. Esto realmente puede producir los resultados de más largo plazo. Este es el valor para mí de este encuentro. Tener una visión de largo plazo es una cosa pero esta visión tiene que tener también una base económica. Los dos tienen que andar juntos y por eso la importancia de lo que se llama la economía verde. Buscar formas de atraer inversiones que pueden producir resultados que sí van a tener retornos económicos pero de la misma forma pueden ayudar, por ejemplo, en la producción de comidas en que trabajo yo, la producción no solamente de las commodities para exportar sino también la comida fresca para sostener las mismas comunidades y poblaciones que trabajan en ese campo. Entonces este es el reto realmente para mí del desarrollo de largo plazo como pregunta, cómo integrar los beneficios económicos y ecológicos. Gracias. 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 Gracias.